En esos primeros años en que el gobierno de Alfonsín tenía no sólo el consenso de quienes lo votaron sino una expectativa fuerte de otros sectores políticos y en general de la mayoría de la sociedad se pensó en la posibilidad de lo que se llamaba el tercer movimiento histórico Es una vieja obsesión de algunos intelectuales de izquierda, otros no tan de izquierda de que la Argentina tuvo el radicalismo, el peronismo y bueno, ya frente a una etapa distinta, nueva tendrá que surgir otro movimiento que en términos de Cook, que nunca habló del movimiento histórico pero contempló esta posibilidad, podría ser algo así como la superación del peronismo Y Alfonsín sabía las dificultades que tenía plantear este tema dentro del partido radical Pero de a poco se fue entusiasmando y yo recuerdo, porque me impresionó mucho en ese momento lo vi por televisión, un discurso de Leopoldo Morón en la alcancha de boca en 1984 donde con mucha habilidad, para no chocar a la sensibilidad de los peronistas que lo estaban escuchando explicaba por qué junto a la foto de Vita había que empezar a ponerla de Rigoyen también pero la verdad que lo hizo con mucha... yo creo que no tenía ningún motivo para entusiasmarme con el discurso porque no pensaba eso en ese momento, de cualquier manera lo recuerdo porque me impactó Pero claro, esta idea del tercer movimiento histórico suponía un gobierno de Alfonsín que resolvía favorablemente las dos grandes cuestiones que hemos planteado que tenían que ver con la democracia, los juicios y cómo se saldaba la cuestión del terrorismo de Estado por un lado y con la economía y la deuda por el otro, en la medida que eso no ocurrió Pero de cualquier manera, cuando ya estaba más o menos claro que el anfonsinismo empezaba a tener dificultades tuvo una formulación, el llamado discurso del Parque Norte que fue un discurso que en realidad elaboraron en buena medida dos intelectuales de izquierda que después se hicieron alfonsinistas, en ese momento eran intelectuales de izquierda en tránsito al alfonsinismo que fueron Portantiero y Emilio de Ípola que es interesante leerlo porque muestra que Alfonsín tenía una idea de la política de cómo generar un consenso mayor en la sociedad que tenía mucho que ver con lo que se llama el consensualismo es decir, la idea de conflicto estaba muy subordinada no es que negaran que existían conflictos sociales, sindicales, de todo tipo en la sociedad pero estaba muy subordinada a esta idea del consenso pero eso tenía su parte interesante, digamos así en el sentido de buscar la gestación de una nueva fuerza política más importante para sostener el proceso de gobierno pero tenía también su parte negativa porque si uno lee los artículos que escribieron Portantiero y de Ípola contemporáneamente al discurso del Parque Norte ve que ahí está con mucho más claridad explicado que en realidad el acuerdo tenía que ser también un consenso tenía que ser también un consenso con las corporaciones porque se le reprocha al radicalismo que siempre había sido un partido de profesionales, de intelectuales de gente que nunca había tenido que ver en serio con las estructuras más importantes de la sociedad es decir, con las grandes empresas por un lado y con los sindicatos por el otro y de alguna manera entonces esto yo me atrevería a decir que para lo único que sirvió fue para darle más sostén a una política que ya Alfonsín había decidido que era una política de mayor acuerdo con los grandes grupos económicos política que tampoco le sirvió finalmente para poder contar con el apoyo de estos sectores que como sabemos son insaciables y siempre pidieron más de lo que ya estaban obteniendo hasta que se llegó a un punto cuando Argentina tiene que suspender el pago de los intereses de la deuda y el Banco Mundial suspende la ayuda a la Argentina que se ve claro que el país no puede seguir pagando esos intereses que está transfiriendo a los acreedores y al mismo tiempo pagándole a los grupos económicos internos todos los beneficios que tienen a través de la promoción industrial de los contratos de obras con el Estado y un montón de cosas más y en ese momento es cuando aparece por un lado la negativa de Alfonsín a dar un paso más que es el que le reclaman el poder económico y que le pide Menem también que ya ha sido electo presidente que además también le pide que indulte a los comandantes y por otro lado ya no estaba en condiciones y no lo había pensado cuando tal vez pudo hacerlo para plantear una política distinta y termina entonces renunciando anticipadamente lo que muestra esta situación es que del optimismo ingenuo por así llamarlo que seguramente compartíamos muchos que con el que llegó Bernardo Grispun al 83 a la decepción con la que se retira Alfonsín en 1989 es decir, hay una distancia muy grande que tiene que ver con la toma de conciencia de lo que ha significado las transformaciones que la dictadura sometió a la sociedad argentina es decir, este país era otro país que el que teníamos antes de 1976 y eso explica el golpe de mercado con el que Alfonsín es desalujado del poder obligado a renunciar un mecanismo que responde a lo que yo antes les explicaba es decir, los grandes compradores de dólares hacen subir el precio de la divisa la inflación sigue al ritmo del aumento de los dólares y llegó un momento que se entró en una situación hiperinflacionaria y eso fue lo que el diario Ámbito Financiero llamó un golpe de mercado y además con un análisis interesante pero bastante desfachatado digamos dijo, bueno, como ahora ya no hay golpes militares ya no son necesarios porque ahora se puede desalojar un gobierno de esta manera pero en realidad ¿por qué le hicieron esto a Alfonsín? si Alfonsín terminaba su gobierno unos meses después que era simplemente por ansiedad para que se fuera antes no el golpe de Estado en realidad el golpe de Estado el golpe de mercado se lo hicieron a Menem se lo hicieron para que tomara nota Menem para que Menem dijera mirá lo que le pasa a los que no se dan cuenta de cómo hay que gobernar ahora en estas nuevas condiciones que el poder lo tenemos nosotros y entonces los gobernantes tienen que aceptar esta nueva situación y Menem del cual se puede decir muchas cosas menos de que no es un tipo rápido para ubicarse tomó nota perfectamente hizo tal vez más de lo que le pedían porque en realidad puso en manos de los grandes grupos económicos el manejo de la economía ustedes saben que nombró que en esa época no se le llamaba SIO creo todavía pero era el no sé el presidente o bueno de 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 que se murió no sé si el susto pero hoy nomás se murió este señor Roy y después subió Rapanelli ¿no? que lo único de interesante que tuvo y de curioso es que el ministro de economía tenía un hijo que era dirigente del partido obrero entonces esta experiencia de Alfonsín deja por lo menos dos conclusiones obvias ¿no? este una la que ya hemos insistido tanto el país ha cambiado mucho ha habido una transformación estructural de la economía y de la sociedad argentina y dos bueno con las viejas políticas no se puede enfrentar esto ahora cuando yo digo con las viejas no se puede ustedes me dirán con cuáles se puede si yo supiera contestar esa pregunta no estaría dando cursos acá no quiero decir en ese momento tampoco era claro porque además para ser más dramático esto y la mayoría lo hemos vivido así que lo recordarán esto pasa en el año 1989 y el año 1989 es el año de la caída del muro de Berlín entonces no era simplemente que en la Argentina había una nueva situación que no terminábamos de entender cómo se había fortalecido tanto el poder económico cómo pesaba tanto la deuda cómo ya era imposible de controlar los precios la tasa de interés la sociedad parecía ingobernable todo eso era gravísimo pero para los que teníamos alguna idea de cambiar la sociedad y veíamos cómo se había complicado la posibilidad del manejo de la economía y de la política en el país además veíamos que en el mundo ya parecía que las ideas a los cuales que pensábamos que nos iban a guiar a cambiar el mundo nada menos estaban fracasando de una manera estrepitosa y Menem muy vivo supo utilizar también esta coyuntura mundial viajó mucho ese año se entrevistó con Gorbachov y también con otros presidentes de los países occidentales por supuesto y volvió a la Argentina me acuerdo que habló con Felipe González también y volvió a la Argentina y dijo en el mundo ya no se habla más de izquierda de todas estas cosas esto ha cambiado y para demostrar que eso había cambiado o que me juro que él estaba a tono con cómo había cambiado en el mundo él tuvo varios gestos en la Argentina que tendían a mostrar que las contradicciones del pasado ya no tenían vigencia es difícil hubiera sido imposible preverlo aceptar o prever que un presidente peronista iba a ir a saludarlo al almirante Rojas en su lecho de enfermo pero una cosa aparte nadie se lo hubiera pedido no era necesario tanto él sobreactuó porque quería mostrar en realidad que eso que le chocó tanto a mucha gente sobre todo a mucha gente peronista ya no tenía ninguna importancia porque ya no existía ni el peronismo ni el antiperonismo aunque no lo dijo así por supuesto lo mismo también significó traerlo al sogaray al gobierno al sogaray era el símbolo del antiperonismo y de las políticas antipopulares y a favor del capital extranjero y de pasar el invierno y todas las cosas y hizo otra cosa muy interesante que parece que no tuviera nada que ver con esto que fue traer a la Argentina los restos de Rojas ese era un viejo tema que en realidad tampoco le debe haber importado tanto a nadie porque si no lo hubieran traído pero aunque tuvo una relación bastante curiosa con el revisionismo histórico cuando estaba en el gobierno después no fue mucho más revisionista no trajo los restos de Rojas y Menem que tenía una trayectoria muy de los caudillos federales él es riojano se sacaba una foto Facundo era más pintón que él pero de cualquier manera con la barba y qué sé yo él quería asemejarse a Facundo uno podía haber pensado porque además tenía relación con los círculos del revisionismo histórico y participaba en actos que lo traía a Rojas para con un sentido de reivindicación no lo trajo a Rojas para mostrar que ya no significaba nada en la Argentina ni Rojas ni antirrosas que eran cuestiones del pasado entonces había que saldarlas y esto en un momento que en el mundo caía el muro de Berlín era el 200 aniversario de la revolución francesa y en ese aniversario de la revolución francesa la gran consigna era se acabó la revolución francesa pero en realidad lo que quería decir François Furet que es el historiador que fue el sacerdote mayor digamos de todos los festejos de la revolución francesa lo que quería decir era la revolución se terminó no solo la revolución francesa y para que no quedaran dudas dos años después publicó un libro sobre el comunismo que llamó el pasado de una ilusión como diciendo muchachos lo que ustedes con lo que ustedes se ilusionaban ya terminó bueno cuento todo esto no solo porque me parece interesante sino porque contribuyó algunas cosas más otras cosas menos pero esta gran sorpresa que nos dio Menem ganando con un discurso peronista tal vez medio anacrónico porque no se explicaba tampoco en las nuevas condiciones cómo se podía llevar adelante el salariazo y la revolución productiva pero un discurso que apelaba a la tradición peronista y después haciendo un gobierno neoliberal se da en un contexto de crisis ideológica muy profunda y eso también explica por qué no hubo una reacción fuerte frente a esta modificación tan abrupta del discurso de Menem que él mismo lo advirtió cuando dijo si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban ¿no? ¿por qué el peronismo no reaccionó frente a esta este travestimiento de Menem? bueno primero porque el peronismo ya desde el 73 diría yo vivía una crisis muy profunda una crisis de identidad ¿cuál era el peronismo en el 73? había muchos ¿no? mientras se murió Perón todos podían de una u otra manera remitirse a Perón pero después Perón se murió y las diferencias entre uno y otro sectores ya eran manifiestas inconciliables después porque durante la dictadura el peso del discurso neoliberal también fue entrando en el peronismo ¿no? hubo varios este grupos de economistas peronistas que con mucho cuidado ¿no? todavía las barbaridades que va de Siria Sermene pero fueron planteándose que bueno que ya no era tiempo de una intervención tan drástica del Estado que había que ser más cuidadoso con el tratamiento el gran capital en fin y fundamentalmente porque había también no sólo una crisis de polito ideológica del peronismo como movimiento sino porque muchos aspectos de lo que podríamos llamar el discurso nacional popular estaban siendo muy cuestionados porque para entender esto sin extenderse demasiado hay que recordar lo que pasaba con las empresas públicas las empresas públicas que eran como las joyas de la corona en el discurso tradicional nacional popular en la Argentina eran todo lo contrario en ese momento eran denigradas por la población que decía que a uno lo maltrataban cuando iba a hacer trámites que la luz se cortaba permanentemente que no se conseguían teléfonos después quedó muy claro que todo eso fue un proceso bastante pensado hecho con la función de malquistar precisamente a la población con las empresas públicas y hacer más fácil digamos la adopción del discurso privatizador pero lo cierto es que cuando Menem empieza con estas medidas eso tiene una respuesta bastante menos generalizada de lo que se podría haber pensado los que resisten la privatización de Entel son los trabajadores telefónicos pero no hay una sociedad que esté ahí dispuesta a acompañarlos ¿no? y las privatizaciones van a ser el gran negocio no sólo para algunos funcionarios que salieron de pobres suponiendo que todavía fueran pobres sino para resolver ese conflicto que Alfonsín no había podido resolver porque los recursos del país no daban para pagar los intereses de la deuda y al mismo tiempo seguir haciéndole ganar plata a los grupos de la patria contratista ¿no? y en general a los grandes grupos económicos beneficiarios de la promoción industrial y de otras políticas entonces las privatizaciones fue la posibilidad de encontrar ese acuerdo ¿te recuerdan que hubo un acuerdo sobre la deuda con el plan Brady y después con los títulos de la deuda que se pagaron se le reconoció un valor mucho más alto del que realmente hubieran tenido en el mercado se pagaron las empresas privatizadas y hicieron un magnífico negocio los acreedores externos que cobraron más hicieron un magnífico negocio también los grupos económicos internos que coparticiparon junto con los acreedores en la gestión de las empresas privatizadas todo esto no impidió en un principio que siguiera hubo dos hiperinflaciones en los comienzos del menemismo hasta que se llega a la sanción de la ley de convertibilidad la ley de convertibilidad no es un invento de cabalo pero hacía muchísimos años que la argentina nadie sabía lo que era la convertibilidad porque la convertibilidad era el modo de funcionamiento de la relación entre las reservas de divisas y la emisión monetaria que se siguió en la argentina hasta la crisis de 1929 es decir hasta el cambio de gobierno de los años 30 donde se suspende y deja de funcionar porque en que consiste la convertibilidad en que la emisión de moneda está condicionada a la tenencia de divisas entran divisas sale plata argentina digamos así salen las divisas se contrae el circulante en moneda nacional entonces eso es bueno entre comillas eficaz más que bueno en situaciones como esta de una hiperinflación para contener la situación pero ustedes se dan cuenta que somete un límite pone un límite muy grande a la posibilidad de políticas activas es decir porque el estado en un país donde nunca sobran las divisas está limitado a poder dar crédito en función de las tenencias de divisas en realidad desde que se sancionó la convertibilidad se podía afirmar sin temor a equivocarse que eso algún día iba a estallar porque la idea de que un peso argentino vale un dólar aunque uno pueda sentirse muy orgulloso tonto pero si quieren pensarlo así absolutamente no tiene nada que ver con la realidad pero al mismo tiempo era muy difícil salir de la convertibilidad porque salir de la convertibilidad que era necesario para posibilitar como decíamos las políticas económicas más activas para el crecimiento de la economía etcétera implicaba la devaluación y la devaluación implicaba volver a la inflación entonces Menem no quiso salir de la convertibilidad a pesar de que ya la segunda su segundo gobierno ya se vio claramente los efectos negativos que empezaba a tener sobre todo en materia de desempleo y de la RUA si Menem no se animó menos iba a animar de la RUA ¿no es cierto? pero lo que está claro es que todo este proceso llevaba inexorablemente a una crisis que fue la crisis que estalló en el 2001 del gobierno de la RUA no hace falta hablar mucho ¿no? él no tuvo la culpa de que fuera elegido en un momento en que la gente quería algo distinto a lo que había hecho Menem y tampoco tuvo la culpa de que hubiera un grupo que se llamaba el Frepaso que era parte importante de su gobierno y que le hizo ganar la elección que tenía una cierta tradición de centro izquierda o lo que fuera ¿no? porque la verdad que de la RUA era un conservador era un conservador como hoy vemos que hay tantos conservadores dentro del radicalismo y este entonces lo que hay que preguntarse más que por qué le pasó lo que le pasó a de la RUA que hizo lo que siempre pensó toda su vida tal vez habría que preguntarse por qué se conformó esa alianza porque en realidad parecía que las cosas iban en un sentido que no era precisamente de la alianza es decir había surgido una nueva fuerza política que a mí me tocó integrar también que era una respuesta a esa llamémosle traición como se decía entonces del menemismo y que se planteó una discusión acerca de qué pasaba con el peronismo discusión que nunca terminó del todo pero que lo llevó a pensar que había que constituir una nueva fuerza política pero no una fuerza política nueva con los radicales había que constituir una nueva fuerza política con gente que venía de todos los sectores también del radicalismo porque no pero que tenía que apuntar fundamentalmente a los trabajadores y que nunca se pensó en un principio en la alianza con los radicales porque la alianza con los radicales era consolidar precisamente lo que el frepaso había pensado que había que terminar que era con el antiperonismo con este emblocamiento peronismo-antiperonismo eso fue de alguna manera cambió un curso posible de las cosas porque la verdad que la la oposición que estaba gestándose al menemismo no tenía por qué haber terminado yendo todavía más a la derecha con De la Rúa pero lo cierto es que se vio que ese sector político que crecía que incluso llegó a ganar las elecciones del año 97 en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Fernanda Mejide ese sector político que crecía a medida que iba creciendo iba limando un discurso que había surgido como un discurso de confrontación con los grupos económicos y entonces eso fue llevando gradualmente a la alianza que en realidad fue promovida por los radicales porque los radicales no tenían otra posibilidad de llegar al poder en ese momento más que aprovechando el caudal de votos del frepaso y el prestigio que tenían algunos dirigentes del frepaso esto bueno yo tengo un libro cuyo título dice todo lo que pienso de esa experiencia se llama Final Sin Gloria ¿no? este y la verdad que fue una experiencia amarga porque seguramente el destino del Frente Grande no era transformarse en la gran fuerza política argentina tal vez podía haberse integrado en una confluencia más amplia pero la verdad que nunca estuvo en los objetivos o en las ideas fundacionales de ese grupo el recorrido que finalmente termina y la mejor demostración del trágico final es el el abandono que ha hecho de la escena política un hombre con las condiciones y el talento para la política del Chacho Álvarez que más allá de las diferencias que tuvimos en su momento que fueron importantes debo reconocer que era alguien que tenía carisma inteligencia este fin era casi parecía por momentos como el político personificado ¿no? este pero eso de algún modo el kirchnerismo recuperó algo de esto buena parte de quienes estuvimos en el frente de grande estamos en el kirchnerismo pero bueno al país tal vez le pudimos haber ahorrado algunas cosas que fueron tan críticas como los últimos años de la Rúa de Menem y de la Rúa y el 2001 bueno del 2001 habría que hablar en este punto del programa pero como me interesa hablar bastante de eso lo vamos a pasar a la clase que viene yo quería decir un par de cosas más generales simplemente porque hablando de los gobiernos uno entra por ahí demasiado en los detalles en realidad este periodo de las tres presidencias Alfonsín Menem y de la Rúa es también la muestra de tres actitudes diferentes que se tuvieron tres miradas tres pensamientos respecto a la democracia recobrada uno podría decir que el gobierno de Alfonsín no es un gobierno reformista ¿no? gobierno reformista porque efectivamente él su discurso de campaña demostraba que quería un país donde que se liberara de los peores condicionamientos de la dictadura tanto en lo económico como en lo político que quería de alguna forma una profundización de la democracia pero creo que como hemos ya mostrado cuando hablamos de su relación con los grupos económicos su relación con los sindicatos el modo como fue también deteriorándose su relación con el movimiento de derechos humanos ese reformismo no fue mucho más que una expresión de buenas intenciones ¿no? de cualquier manera como decía Perón los que vinieron después fueron peores Alfonsín debiera estarle eternamente agradecido a Carlos Menem porque yo recuerdo la indignación que teníamos en Semana Santa recuerdo lo que pensábamos de Alfonsín cuando se iba que nos dábamos cuenta que no era tan malo pero al mismo tiempo hacíamos tantos errores juntos no se pueden ¿no? y después cuando vino Menem cada vez fue embelleciéndose la imagen de Alfonsín y me parece que es importante eso porque Néstor y Cristina Kirchner lo reivindicaron mucho a Alfonsín y yo creo que lo reivindicaron no tanto porque dejen de pensar las cosas que habrán pensado en Semana Santa o cuando Alfonsín gobernaba sino porque si nosotros queremos construir un frente que convoque a la mayoría de los argentinos tenemos que ser respetuosos de todos aquellos que por lo menos quisieron hacer las cosas en el mismo sentido que las queremos nosotros aunque seamos después muy severos en la crítica entonces lo que uno no puede negar es que efectivamente Alfonsín quiso enjuiciar a los comandantes quiso darse una política distinta para la deuda tenía una mirada sobre lo que debía ser una sociedad democrática que no era la de los militares ni era la de Menem pero también hay que decir que viendo y un poco las cosas que señalábamos creo que lo muestran viendo cómo se desarrolló su gobierno está claro que no tenía muchas posibilidades de que las cosas resultaran distintas y yo diría no sé si esto lo dije antes pero me parece que no que también es interesante estudiar analizar el discurso de campaña de Alfonsín porque el discurso de campaña de Alfonsín que fue tan tanto influyó en que ganara las elecciones que fue un discurso democrático un discurso de denuncia de la dictadura también tenía sus particularidades por ejemplo esto de recitar el preámbulo de la constitución está bien ¿no? está bien porque la democracia en la constitución o la vigencia de la constitución y entonces era frente al pacto sindical militar y la autoamnistía era claramente mostrar un ideario democrático ahora la constitución del 53 nunca había sido un texto el preámbulo un texto político recordado en la Argentina ahí también en esa elección del preámbulo se veía creo yo la limitación que tenía ese presidente que después va a querer fundar el tercer movimiento histórico porque él no estaba no se rescataba nada del peronismo no se rescataba nada de Forja ni siquiera se rescataba lo mejor del radicalismo ¿no? entonces eso idea me parece que tiene que ver con lo que fue el alfonsinismo como pensamiento dominante en esos primeros años que estuvo muy marcado además por lo que se llamó el posibilismo ¿no? por esta idea muy temerosa si se quiere de plantear respuestas a una sociedad que estaba exigiendo de alguna manera no exigiendo estaba necesitando más sería más correcto es decir estaba necesitando otro tipo de propuestas el menemismo frente a eso es la degradación absoluta del peronismo ¿no? es decir no no hay nada rescatable en el menemismo porque el menemismo transformó lo que había sido siempre en el peronismo un elemento táctico importante lo transformó en el eje de su política ¿cómo definía Menem la política que estaba llevando adelante? decía bueno el peronismo siempre supo adecuarse a las coyunturas mundiales hoy es el mundo del neoliberalismo entonces nosotros somos neoliberales y si uno piensa en perón que supo adecuarse a muchas coyunturas mundiales y nacionales pero si uno ve el gobierno de perón del 45 al 55 perón tuvo un momento en que en el 45 que tuvo que adecuarse a un mundo que no era exactamente el que le había previsto después negoció con los Estados Unidos sobre el final de su gobierno y siempre estuve muy atento a la coyuntura mundial pero Perón hizo el peronismo en esos 10 años de gobierno no es que le preguntó a los Estados Unidos que no eran partidarios ya de las nacionalizaciones ni de todas las cosas que hizo ese gobierno entonces Menem hizo de esta capacidad para adecuarse tácticamente a las imposiciones de la coyuntura que es decir las imposiciones de los poderosos del gran capital extranjero de los poderes fácticos internos hizo la definición de su política por eso si uno quiere resumir que Menem es un vivo tipo claro pero vivo no es de hábil ni es de pícaro ¿no? ¿por qué? porque él habrá dicho estos creen que yo no me doy cuenta que me hacen esto para apretarme a mí pero yo los voy a jorobar porque yo voy a hacer todo lo que ellos me piden y un poco más ¿eh? claro bueno entonces ¿qué pasó con el peronismo que se tuvo que que bancar esto? bueno ya que hablamos del del Frente Grande nosotros nosotros iniciamos ese movimiento que terminó en una ruptura con el justicialismo no con grandes expectativas pero con muchas más expectativas de las que después se concretaron porque al principio había hasta algún gobernador que decía que él no iba a avalar esto de Menem había muchos intendentes después terminó siendo un grupo de diputados el grupo de los ocho y en realidad ¿por qué fue un grupo de diputados? porque los diputados no dependen del financiamiento del gobierno nacional ni ni de otra cosa que de sus dietas ¿no? entonces los intendentes que habían integrado el grupo disidente rápidamente fueron apretados y dejaron y nosotros pensamos en ese momento tal vez con cierto apresuramiento según se vio después cuando apareció Kirchner que ya nada del partido justicialista podía ser rescatable si el partido justicialista en su gran mayoría apoyaba una política tan nefasta como esa bueno después cuando hablemos del kirchnerismo vamos a volver a discutir esto a ver cómo pudo ser que ese partido que con tanta facilidad apoyó a Menem también apoyó a Kirchner sin hacerse demasiado problema pero de cualquier manera lo que queda claro si nosotros vemos la frustración alfonsinista el abandono de todos los principios que había proclamado en su discurso electoral por parte de Menem y la gestión conservadora que hizo de la Rúa a pesar que había sido elegido por un frente que se suponía que tenía que modificar algo de lo que había hecho Menem queda claro que llegamos al 2001 en una situación en que en la política argentina ya no quedaba nada creíble primero porque habían gobernado prácticamente todos los que tenían alguna posibilidad de gobernar y en segundo lugar porque o habían demostrado su imposibilidad no decir incapacidad de llevar adelante sus promesas cuando la democracia se come se cura y se educa y los datos en 1989 en materia de salud educación y hambre eran peores que los del proceso militar o habían deliberadamente elegido un camino diferente pero el que se vayan todos no surgió simplemente de la frustración provocada por la retención de los dólares de los ahorristas en los bancos ese fue como el punto la gota que colmó el vaso pero surgió de una mirada bastante racional si se quiere bastante objetiva de cuál era el estado de la política argentina en ese momento y por eso adelantando un poco lo que vamos a hablar en la clase que viene tan general fuese que se vayan todos que pudo albergar dos discursos bastante diferentes y por eso en realidad y no da la casualidad que era un fin de siglo y de milenio pero la nueva etapa de la política argentina empieza en el 2001 porque el macrismo y el kirchnerismo que son las dos expresiones políticas más importantes de este momento son dos fuerzas políticas nuevas y las dos tienen que ver con el 2001 a mí me gusta decir que hay como dos almas en el 2001 una la de las asambleas la profundización de la política del compromiso social las empresas recuperadas los piqueteros piquete y cacerola la lucha es una sola todas esas cosas y otra la de los aburristas que se ponían cada vez más enojados porque cada vez entendían menos lo que estaba pasando y entonces eran como clientes obligados de todo discurso autoritario fueron los que se prendieron en las manifestaciones de Bloomberg en todo lo que hubo después para derechizar más la política argentina porque eran dos respuestas a la crisis de la política una respuesta avanzada digamos así que veía todo lo que esa política tenía que ganar en materia de representatividad de profundización de vinculación con la lucha social y otra respuesta más autoritaria que decía la política no sirve menos política menos Estado menos cosa pública y y más individualismo bueno Mauricio Macri ¿no? el que no quiere un Estado que albergue ¿cómo dijo ayer? un aguantadero entonces esto es muy interesante porque uno puede decir y suena raro pero como me gusta encontré la manera de justificarlo que en realidad esta pelea del 2001 entre los kirchneristas que todavía no eran kirchneristas y los macristas que todavía no eran macristas todavía se sigue librando porque nosotros todavía no sabemos lo que es el 2001 porque el 2001 si Mauricio Macri si Mauricio Macri Dios no lo permita y si no existe Dios que tampoco lo permita si gobernara 20 años más este país no, no va a ocurrir pero le digo como un ejemplo nosotros tendríamos 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 una visión seguramente muy negativa del 2001 porque decimos esto empezó con el 2001 y si el kirchnerismo volviera mejorado ampliado profundizado y todo lo que nosotros queremos también diríamos esto nació del 2001 fue la reacción contra la vieja política entonces bueno esa es la lucha en la que estamos no solo nos peleamos con Macri sino que también estamos protagonizando la lucha de la inversión del 2001 gracias gracias